Muy buenos días amigos y amigas del canal del huerto del cura hoy vamos a hacer un vídeo super interesante sobre el albaricoquero sobre que no debemos hacer en los albaricoqueros cuando los formamos estamos en una parcela en la que los árboles están totalmente mal formados mal podados, mal continuados y ahora hay que hacer una reestructuración aquí que es tremenda porque tenemos que sacrificar un montón de ejes de los árboles para poder darle luz y poder conseguir que los árboles se vistan detalle de trabajo y a la vez tengan una estructura que pueda llegar a dar los kilos por hectárea que precisa tener el dueño de la finca entonces en este vídeo de hoy aquí junto a mi super compañero José hicimos los dos la comunión juntos siempre lo digo pero es que si no lo digo parece que se me queda corto para que no se olviden ahí está bueno pues estamos hemos empezado esta mañana y esto tiene un trabajo tremendo tremendísimo entonces pues bueno vamos a grabar un vídeo en este mismo que tenemos aquí que primero os voy a enseñar cómo está el árbol y cómo se va a quedar después esto es una muestra de lo que no se debe hacer en los árboles no porque el podador que venga no vamos a decir que no sepa no vamos a decir que no sepa sino que quizás no está puesto en este tipo de podas y en ocasiones por querer o creer que te vas a ahorrar algo al final lo que te cuesta es el doble es correcto bro exacto es correcto bueno pues vamos a empezar a hacer aquí eso y vamos a utilizar para poder estos árboles motosierro vamos a utilizar el magma 200 des toques la tijera magma y vamos a utilizar también el corta ramas largo que a nosotros nos adelanta mucho trabajo porque no tenemos que llevar escaleras os voy a enseñar cómo está esto mira aquí no entra la luz ni empujándole con un palo entonces fijaros la cantidad de patas que tiene esto si os dais cuenta fijaros cómo se van secando las ramas todo esto está seco vale entonces de aquí para abajo no tiene absolutamente nada y la sombra que provoca todas estas patas han hecho todo doble en todas las ramas y bueno pues al final aquí no entra la luz por ningún sitio lo quiero hacer despacito para que os deis cuenta pero es que están todos iguales fijaros aquí entre maderas las fardas las sobrefardas las secundarias nacen en los ejes principales de los árboles por encima de un metro sesenta eso es un error gravísimo porque todo lo que debajo lo seca y aquí tenéis la muestra de cómo vamos dejando los árboles fijaros y fijaros la leña que hay en el suelo esto es una bestialidad o sea esto hacerle esto a los árboles es bueno es pendenciero porque fijaros cómo se queda ese árbol de abierto pues mirad las patas que le hemos tenido que sacar para que os deis cuenta más o menos del volumen que tenía mira hemos sacado una fijaros que calibre 1, 2, 3 y 4 hemos tenido que sacar 4 ejes aquí en un árbol y aún le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y las 3 fardas que tenemos aquí abajo que pueden contar perfectamente como patas 10 tiene 10 ejes el árbol y le hemos sacado 4 o sea tenía 14 es una barbaridad y aquí tenemos el otro fijaros todos los ejes lo duplicaron lo veis que están aquí bifurcados pues aquí hemos tenido que sacar una pata 1 aquí hemos tenido que sacar otra fijaros que diámetro mira mira 2 aquí hemos tenido que sacar otra 3 o sea es bestial entonces claro estos árboles que ha pasado que todo el tallo de trabajo que tenían por abajo se ha secado no veis todo esto está seco todo está seco entonces vamos a intentar recuperarlo ahora le estamos bajando las alturas también y bueno si tenéis vosotros un árbol de estas características no asustaros vale porque se puede traer a camino pero tenéis que no tener miedo a cortarle así que nos vamos a poner en marcha y vamos a hacer aquí este árbol para lo que lo veáis como queda bueno vamos a empezar aquí en este árbol primero lo que lo que primero vamos a hacer va a ser dar una vuelta para que veáis la envergadura que tiene este árbol y la cantidad de ramas que le han dejado una bien situada porque ya nacieron en su momento y la otra fatal mira mente para que todo esto que tenemos aquí está seco lo veis todo está seco porque aquí la luz no entra de ninguna manera entonces tenemos este que era su eje principal que a su vez se bifurcó aquí en una secundaria muy buena pero como le han dejado todas las patas ahora tenemos que optar por sacar la del centro que es la que tenemos aquí vamos a utilizar en este caso el magma de esto que es el 200 acabamos de cambiar la cadena porque el 150 para esto se nos quedaría un poco corto fijaros que bien corta este motosierro cuando va la cadena en condiciones fijaros como va cambiando el árbol conforme vayamos sacando la rama acabamos de sacar una rama y ya tenemos prácticamente un montón de luz aquí dentro bien fijaros aquí tenemos otro tridente tres ramas juntas aquí pero es que no tenemos tres tenemos cuatro una dos tres y cuatro y bueno y esto cómo se come que rama tenemos que sacar ahí pues tenemos que sacar la fuerza del centro porque porque si no aquí entre madera entre esta y esta pero luego nos vemos también con la duda de decir sacamos esta o sacamos esta que está encima de la que tenemos aquí fuera pero no tenemos que sacar esta a la fuerza porque si no ni tenemos luz aquí ni tenemos luz aquí fíjate bro como está de aquí para arriba ni un clavo de trabajo lo ves pero 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 totalmente por las sombras los pelas y los secos vamos a verle ésta fijaros lo bien que trabaja esta herramienta de esto que madre mía tenemos que dar la vuelta por aquel lado porque por aquí es que no podemos pasar vente para acá vamos a pasar por aquí debajo y vamos a ver las ramas que tenemos que quitar aquí no todas las ramas que hay las tenemos que quitar lógicamente algunas las tenemos simplemente que recortar de altura claro las recortaremos con nuestras tijeras pero aquí tenemos mirad esta rama que tenemos aquí dentro la volvemos a tener aquí encerrada ahí pero está en este caso esta pata no podemos sacarla porque tenemos bueno no podemos sacarla como decía mi padre llevándome con cierre lo puedes sacar si la puedes sacar porque está justo en el centro justo justo en el centro entonces aquí fijaros que fallo cometieron aquí vente para acá bro esta rama que salía de aquí fijaros que rama más buena cogieron y aquí la machacaron por ahí la cortaron aquí si en su momento la hubiesen sacado por aquí esto no estaría en el centro y esta rama estaría fuera pero lo hicieron al contrario entonces lo primero que vamos a hacer va a ser sacar aquí esto para la anchura y ahora para intentar que esto viva y que se nos pueda hacer rama espérate que me encierra aquí vamos a ver si sacamos esta pata esta pata que hay aquí dentro esta es la que vamos a sacar fijaros desde donde sale sacamos esa y esta la vamos a dejar la vamos a dejar este año y la vamos a bajar de altura la vamos a bajar aquí la dejamos ahí y que ese brazo ese hombro que hemos dejado que descargue el árbol porque no lo podemos dejar fijaros como va cambiando el árbol de forma ahora cuando saquemos la pata esta que hemos cortado aquí si podemos sacarla es que esa otra es que no te puedes meter por aquí en ningún lado de la cantidad de ramas tan sacerdad que tiene esta esto es bestial la voy a trocear aquí porque si no lo puedo vale bueno pues ya la hemos troceado un poco ahora si podemos entrar y sacar esto fuera mirad lo que estamos sacando de aquí si quieren ya va a ser para la estufa fijaros como se ha quedado el árbol ya de preformado vale lo que hemos hecho ahora mismo ha sido de fin bueno que tenemos que hacer nosotros en este caso en nuestros árboles si los tuviésemos así ojalá que no los tengáis así pues primero remarcar que ramas vamos a dejar ya hemos quitado un montón de patas aquí y ya sabemos lo que vamos a dejar fijaros toda la luz que le hemos dado al árbol pero es que el que tenemos la está exactamente igual es que están todos igual vente para acá bro te vamos a marcar aquí las alturas con la tijera ahora ya aquí lo único que nos queda es marcar las alturas con nuestra tijera que la tenemos aquí voy a por ella esto es una herramienta que debéis tener quizás de esto que es una de las herramientas que más me gusta a mí es una herramienta muy muy versátil fijaros aquí todavía tenemos que sacar esta pata no sé si la tijera vamos a poder si fijaros qué calibre se lleva para adelante esto es que no es ninguna tontería fijaros qué calibre de ramas vamos a sacarla afuera una vez que tenemos ya la lucha pues simplemente vamos a ir sacando los chupones que tenemos por aquí aquí no dejéis esto que tenéis procurar de derrapar los los chupones y aquí marcamos la altura lo veis esa es la altura ya de ahí no queremos pasar más alto todos estos son ramas de trabajo si las veis están llenas de clavos de trabajo porque porque le da la luz pero las tenemos todas arriba todo arriba abajo no tenemos nada nada de nada bueno pues vamos a darle un poquito de de marcha esto vamos a quitar aquí todas estas alturas que tenemos fijaros allí la rama están remetidas para atrás por detrás por delante madre mía que desastre vale pues esta es la altura que vamos a marcar aquí ya no le vamos esto fijaros que bien se corta con este tipo de tijeras no veis estos palos que tenemos arriba están muy altos en su momento aquí se le dieron unos golpes y dejaron unos toquetes horribles y ahora nosotros pues los vamos a arreglar aquí vale no podemos hacer otra cosa fijaros que toquetes dejaron aquí mirad os lo voy a enseñar ahora mirad cortaron mirad que toquetes de más de un palmo vale el chupón que había ahí vamos a meter la tijera aquí y vamos a sacar todos los chupones que van hacia adentro algunos de estos los vamos a despuntar vale muy poquitos de ellos a mí los chupones del albaricoquero me gusta sacarlos todos no me gusta andar despuntando pues sí pero cuando la rama se queda pelada exactamente eso a lo que yo me vengo a referir que no me gusta hacerlo pero tengo que dejar alguno porque todo esto está seco es que lo tenemos lleno de seco bueno quiero que veáis la altura que vamos dejando y los clavos de trabajo que tenemos arriba bueno pues no quiero hacer el vídeo demasiado largo y es verdad que cuando estoy aquí en compañía de mi compañero estoy en la gloria con mi bro aparte a mí mi compañero emilio que lo tenemos en otro lado está con los melocotones no quiere el año pasado sin chutar al barico claro claro porque porque lo mandaste con el motocerro delante esta parte en esta finca el año pasado nosotros hicimos una poda como la que estamos haciendo ahora pero fue a partir de la fila 14 o 15 entonces cuando llegamos a esa zona sí que los albaricoqueros veréis el cambio que hay de estos árboles que estamos haciendo ahora a los que vamos a hacer arriba no tiene nada que ver es totalmente diferente bueno pues ya habéis visto lo que tenemos que hacerles árboles quitarle los chupones respetar todo el clavo de trabajo que encontremos la rama aunque hayan trabajado ya toda esta rama larga que tenemos por aquí la remetemos un poquito hacia hacia adentro para que no se nos vaya a los suelos porque todo este clavo es de trabajo todo lo que hay por aquí vale entonces pues simplemente lo que os quería mostrar es eso que no tenéis que tener miedo de quitar en vuestros árboles si se han ido arriba si tienen patas más de la cuenta el albaricoquero es un árbol muy agradecido va a mover de maravilla al igual que en el cotonero y no vaya a tener ningún problema ahora os voy a enseñar yo voy a subir arriba voy a enseñar cómo están los árboles que hicimos el año pasado que le quitamos las patas hasta ahora bueno nos hemos subido a la parte alta donde sí ya sacamos el año pasado muchísimas patas los árboles y ahora quiero que observéis la diferencia que hay ya no sólo ya no sólo en el aspecto de la luz que entra en los árboles sino en la vegetación que han conseguido de renovar a partir de haberle quitado tantas ramas como se le quitaron o sea los de ahí abajo toda la vegetación que tienen es prácticamente vegetación vieja y algún chupón en la cabeza pero aquí al tener más luz los árboles pues se han ido regenerando y la vegetación está mucho mejor está mucho en condiciones ha echado mucho más clavo de trabajo ha echado muchísimos más chupones lógicamente se le tenían que haber quitado en verano pero si no se han quitado pero bueno contra eso sí que yo no puedo luchar si se los quita se los quite si no se los quita como son tuyos lo que tú quieras os voy a mostrar los árboles para que veáis la diferencia mira por ejemplo este ejemplo aquí el año pasado se sacaron aquí una pata aquí abajo se le sacó otra allí arriba se le sacó otra y aquí se le sacó otra se le sacaron cuatro se iba sacando del orden de cuatro o cinco patas por árbol entonces no veis aquí tenemos el otro fijaros cómo ha florecido el tallo nuevo alrededor de los cortes y donde no daba la luz antes que no había ningún tallo que se había secado veis cómo está saliendo los tallos nuevos incluso ha tenido el valor de echar chupones abajo del todo vale todos estos tallos son nuevos de esta primavera lo que hemos conseguido nosotros es fijaros que al darle la luz al haberlo bajado de altura y al haber quitado las patas que le sobraban hemos renovado el tallo de trabajo lo veis este es el tallo de trabajo con el barico de los ramilletes de mayo todo esto estaba seco lo veis que estaba seco todo fijaros mirad todo esto estaba seco claro aquí no entraba la luz ni a martillazos entonces pues claro se iban secando los tallos se iban secando pero nosotros hemos conseguido que mirad todo esto es tallo renovado todos estos tallos renovados y aquí están los secos que quedaron de antes lo veis que lo vamos quitando todo esto está seco este el tallo el tallo que se fue secando por falta de luz pero nosotros hemos hecho todo este tallico nuevo todo el renuevo que hemos hecho pues nada vamos a otro que no sea uno solo que digamos bueno vamos a elegir uno al azar si es que me da igual el que sea este mismo o este mismo me da igual mira aquí se sacó un pedazo de pata que había aquí en el centro veis mirad que tocó esto se sacó el año pasado está se sacó el año pasado está se sacó el año pasado en este caso sacaron tres patas aquí vale mirad al entrar la luz fijaros fijaros cómo se vestió hasta en la farda que bueno lo más difícil del mundo es que se viste en la farda de un albaricoquero después de haberse secado los tallos de trabajo como este lo veis uno otro 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 por aquí seco otro por aquí seco todo esto se ha ido secando no veis hasta aquí arriba claro aquí no tenía luz ninguna estaba fijaros hasta los tallos nuevos se secaban bueno pues ahora que hemos conseguido nuevo 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 todo esto es albaricoque ramillete de mayo aquí vale fijaros fijaros que está allí con más más bonitos en todo esto el alargamiento de los tallos que estaban parados que ya han trabajado este año han alargado a 34 flores lo veis han alargado 34 florecicas estupendo fijaros fijaros que bien pero por donde o sea en todo el árbol todos estos son tallos nuevos todos estos tallos nuevos todos esos tallos nuevos aquí estaba todo lleno de seco además de hecho aquí los podéis ver esto está seco eso de abajo está seco pero todo esto es vida todo esto es nuevo todo lo sé que se lo vamos sacando poco a poco con las manos lo veis todo esto se iba secando se secaban ramas enteras pero mira esta está seca pero fijaros donde ha movido ya tenemos aquí su renuevo ya tenemos aquí su renuevo estupendo mirad mirad que tallos de trabajo más bonitos pues así está ahora mismo de abajo hasta arriba ahora nos falta de sacar todas esas cabezas todos esos chupones remeterlos de adentro lo que he explicado y bajo en el otro árbol que queréis que veamos otro si es que están todos iguales si es que hay como se le sacaron las patas tanto de iguales fijaros aquí se sacó esa pata aquí se sacó esta farda seguimos para acá es que se sacaron muchísima madera se le sacó estos árboles una bestialidad mira aquí tenemos otra en fin que que va genial amigos y amigas del canadero golpe de noviembre estamos en pleno otoño como podéis ver aquí en la región de murcia en españa en el interior norte y bueno deciros que sintiéndolo mucho tenemos que suspender el segundo curso de boda que tenemos pendiente para este sábado estoy llamando a las personas que iban a venir pero por motivos laborales no es imposible tengo que atender unas cosas que no puedo dejarla y bueno que programaremos uno para para el mes de enero en diciembre también lo tengo súper ocupado no voy a poder pero para el no sé que programaremos uno y avisaré con tiempo lo siento muchísimo a las personas que estabais esperando de venir este sábado pero bueno estoy llamando para decirlo con las personas que no pueda comunicar por cualquier cosa pues ya os lo digo por aquí que de momento lo dejamos en el aire nos vemos en el próximo vídeo saludos para todas las personas que nos ven desde el otro lado del atlántico un abrazo grandísimo chao